MUNDO VILLAR NEWS Bienvenidos a Mundo Villar News Esta es la... Tiene una voz Este es el apoyo que necesitaba Hay una voz buzela que quedó del mundial de Sudáfrica 2010 Del mundial de Sudáfrica Ya lo que es esto Apareció el checonato y saltaron Viajamos directamente hacia Washington Conoce Washington Que viajado es usted Viajamos porque el presidente Donald Trump El presidente de los Estados Unidos Se reunió con su par brasileiro Jair Bolsonaro Una de las reuniones más esperadas Especialmente por los brasileros Que habían de alguna manera complicado Su relación diplomática del año 2013 Ya está, mejor amigo Bolsonaro Exacto Hoy Trump tuvo algunas palabras muy elogiosas Con su par brasileiro Que le dijo que era su aliado en la región Le quiere hacer favores militares Y hacerlo casi miembro de la OTAN ¿No? Poner la misma cantidad de dinero Lo señaló como el Trump del trópico ¿No? Como diciendo, son mis ojos allí Bueno, algunas particularidades, ¿no? Ah, el ojo Si le mete un tono Ahí está, que iba a decir En el look Es una versión brasilera Con el copo Es un hombre de derecha Casado con una mujer Veinticuatro años menor También igual que Que Trump Y bueno, Bolsonaro Hizo toda la campaña Para presidente Basándose en Donald Trump Bueno, se hablaron de todo Lo único que no se pudieron No se pusieron de acuerdo Es con la cuestión venezolana En donde Trump Quiere una intervención militar Y Bolsonaro dijo No estar de acuerdo con esa cuestión Bueno, algo para seguir de cerca Pero hoy es la tapa De todos los diarios En Brasil Ahí ven como Le dio la casaca también Le dio la La canarinha La verde amarela La verde amarela Con la número 10 de Pelé Decían todos los medios Uno podría pensar Que es la de Neymar Bueno, nuevo socio estratégico Estratégico para los Estados Unidos Ahí está Bolsonaro Y nosotros ahora agarrate, ¿no? Porque... Bueno, viajamos hacia... Vos sabés que tienen relaciones históricas Muy importantes, Brasil Los Estados Unidos Y hoy hablaron Desde la Segunda Guerra Mundial En donde Argentina fue neutral Casi hasta las últimas horas Bueno, viajamos al sudeste asiático Hacia Tailandia Y una noticia es que acá Podría venir muy bien, ¿no? Porque... ¿Sabés que? Empieza a haber obesidad en Tailandia Es uno de los países Que más ha crecido en su talle Inclusive se cree Que los monjes budistas Están engordando Porque la gente Le da chocolates y demás Pero esto... Fue un avanzológico Claro, sí, bueno Pero les dan agradecimiento Y parece que tienen diabetes Y demás Esto es... Miren las imágenes La policía de Tailandia Sí Que está con algunos kilitos de más Bueno, los van a llevar A un campamento especial Que se llama Destrucción de Barrigas Yo te digo Acá no vendría nada mal, ¿eh? Yo te digo... Yo te lo dije Hay mucho policía Con ácido úrico alto Con ese... Vendría muy bien Yo no sé si Están dando la picada A nuestros amigos De picar a su mano o qué Pero yo veo más de uno Que hay que aflojar con la zapi La empanada Bueno, la cuestión es que te llevan Tienen algunos policías Con 200 kilos Imagínate un oficial De dos gambas De peso Lo llevan dos semanas A este campamento Y hay gente que ha bajado Hasta 60 kilos En dos semanas Así que imagino que será Con todo Será un tratamiento Brutal, pienso yo Ojo al efecto rebote, ¿no? Ojo al rebote Bravo Bueno, eh... Sí Esto era noticia notable Más que nada porque... ¿Cómo se iba a sacar un pasaje? No se han desubicado, ¿no? Chicos, yo no soy policía Por favor Bueno, viajamos hacia... Esta noticia es notable Pero por la localidad De la provincia ¿Sabes? Sí, porque es en Carmen de Patagones Cuando hoy hacíamos El sumario de las noticias Claro, decíamos Noticias del Mundo Pero el productor ejecutivo Pensaba que era Un lugar en el extranjero Carmen de Patagones No es joda lo que... ¿Me estás jodido? No es joda Sí, le mandamos a Alejandro Dayán Un saludo Carmen de Patagones En la localidad bolerense Son los genes iraníes Entonces, él viene de Irán El empleado de supermercado De supermercado La anónima, ¿no? Tan conocido Bueno, empiezan a ver Unas imágenes conmovedoras No sé, Zucas, si podés ver Estás chequeado Con tus anteojos Mirá como... Los carritos empiezan a moverse Empiezan a llenar Y a moverse No... La mercadería se mueve No... Y claro, imaginate Esto ocurre de noche Ahí en Carmen de Patagones ¿Qué sobajas? Carmen de Patagones Están conocidos por lo de Pan Triste ¿Se acuerdan, no? Lo que había ocurrido en la masacre Y ahora por esto Sí, las imágenes están como un poquito estáticas Se ve que nos están dando play Pero... Dale play, dale play Y los carritos se van llenando Ahí va, ahí va, ahí va Ahora se mueve, se mueve Estamos en la raza Espectacular Es espectacular No, claro Están haciendo una de terror Están haciendo una de terror Y le meten sus pensas Bueno, lo cierto es que los empleados Están muy nerviosos En toda la ocasión Y aparte en Carmen de Patagones Miren, la gente empezó a ver el video Están tratando de sacar la visa Para venir a Argentina Ahí en Carmen de Patagones Bueno, ¿y? ¿Dónde va esto? En un enorme esfuerzo de producción Viene algún ciudadano ilustre De Carmen de Patagones Cagado hasta las patas Que no quiere volver a su... Tenemos a Fantasmin No jodas con eso No jodas El fantasma del supermercado Azucar No jodas con eso Adelante Fantasmin, por favor Vamos, vamos, mostremos los hilos Ya de entrada Está trucho esta La noticia es de acá Pero yo soy chino Por eso Ah, porque es un supermercado chino Claro, es el supermercado chino No por él viviendo En todo el trabajo de fantasma La chota Lo veo por acá Primero, tengo que mandar saludos Saludos a Patricia Que es fanática de este envío A Pat... Patricia Me pidieron eso Ahora... Vamos con noticias ¿Qué haces? He puesto supermercado Daniel, ¿cómo haces un supermercado? ¿Tienes un supermercado? Sí Así que aquí trae el góndola Trae el góndola ¿Qué significa? No sé Aparece el góndola ¡Muy bien! Es impresionante Le den muchos productos para asustar Con precio cuidado Tiene todo Tenemos poca cola 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 No asusta No asusta No asusta No asusta Bueno, vamos con uno más y si no... Unos brazos Al fin no asusta No asusta No asusta No asusta No asusta Acá tengo algo que le va a asustar Tique Tique Oh, atrás de vos Yo no quiero saber nada Señores, esto ha sido un mundo bizarro Por lo menos al mundo Asusta Póca cola V, por lo menos al mundo